Nosotros nos conectamos con todos los sadikim verdaderos de nuestra época, con todos los sadikim verdaderos que están bajo tierra, especialmente Rabinahjim, que nos defienda nosotros. Aquí estamos, brother, que nos proteja a nosotros, a todo el pueblo israelí, a todo el mundo, todos, nanak, tate, amén, 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 tate, 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 besibja, guau, guau, hermoso día acá en Toronto, 12 grados, un día espectacular, ayer había menos 14, tate hace milagros, hoy ya hace, hoy hace plus 2, impresionante, un día cambió en 30 grados la temperatura, bueno, largamos, me anulo, yo también, hay que anularse para que todo el honor sea el Kadosh Baruj Hu, sobre la gravedad de la provisión en contra de la ira, se llama la Torah. El alma proviene de un lugar muy elevado, del mismo lugar del cual desciende y llega a la existencia del dinero, es el mismo lugar donde el alma se crea, de ahí viene la Parnassá, el Kesef, es un lugar holy, sagrado, pues en el lugar original del cual este desciende, el dinero es pura santidad y un influjo sagrado de abundancia espiritual, eso es el dinero que viene en un lugar súper sagrado y que viene un influjo, viene, o sea, ir Shefa, Shefa dice en hebreo, influjo, salvación, Shefa, como abundancia eso, Shefa, tate, solo consecuente más abajo el dinero toma una forma física y se vuelve dinero, o sea, el dinero es espiritual y viene de donde se crean las almas, por eso es tan holy, tan sagrado. Esta identificación entre el dinero y el alma se refleja en la discusión en la Torah sobre el dinero del jornalero, por ese dinero entrega su alma, en Barín 24, en Deuteronomio 24. Es por ello que el alma anhela el dinero porque ella proviene del mismo lugar del cual proviene el dinero, o sea, al mismo lugar se crea el alma y se crea la Parnassá del dinero. Sin embargo, la persona no debe desear el dinero en sí mismo, porque eso ya lo dijo Rabin Achman, como ya se ha explicado en lección 23, con respecto al rasgo indeseable de la codicia, por codicia, ¿qué es Shefa, Shefa, tate, plata, plata? No, no, dinero, placeres físicos y placeres, dinero y placeres físicos y comida, eso va en contra de la santidad. Por eso hay que comer, ayer estudiamos comer con moderación, no comer, 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 que es Shefa, plata, no, tranquilo, por eso, por eso, la persona no debe, no debemos desear el dinero, porque aparte es idolatría eso también, porque aparte tiene que ver con el rasgo indeseable de la codicia. Más bien deben alear y amar, deben alear y amar el lugar en el cual se origina el dinero, y del cual se está diciendo, o sea, tenemos que amar ese lugar de Al-Kadosh Baruj Hu. Espero yo, espero Rabinu Ishmael Fonseca, que no hablo, yo no hablo rápido, espero que yo falo, yo falo tranquilo, el español, no muy rápido, Rabinu Ashle, cabrón. Bueno, debes saber que, ah, entonces, a ver, a ver, me discusé en la Torah sobre, ah, por eso, por eso, debemos anhelar el lugar donde desciende el dinero y el alma, debes saber que es adecuado que todos los judíos tengan dinero, por eso, dijo Rabinah Juan, también una vez dijo que la gente piensa que los cuentos son para dormir, y Rabinah Juan dijo, no, los cuentos son para despertar las almas, los cuentos de Rabinah Juan, ya los vamos a estudiar, son para despertar las almas, después dijo, los cuentos son para escuchar y nada más, no, Rabinah Juan dijo que escuchar un cuento del tzadik puede hasta una mujer estéril tener que quedar embarazada, y después dice, no, la gente dice que el tzadik necesita el dinero solamente para subsistir, ¿para qué necesita el dinero un tzadik? Y Rabinah Juan dijo, no, el tzadik necesita todo el dinero en el mundo. Sí, sí, ya sé, por esto, esta clase Barujas Yemes, ya sé, Rabinu, muy bien, escribe de barba español. Clase, contate, contate, Rabinu, tenemos conectado con la Yem, tate, 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 un día hermoso acá en Toronto, por eso, mirá, mirá qué día espectacular, tate, qué sol, tate, 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 hermoso, barujas Yem, entonces, bueno, entonces debes saber por eso, que todo judío tiene que tener dinero, o sea, el pueblo judío, todo el mundo tiene que tener dinero, pero, porque nosotros necesitamos el dinero para hacerse de acá, para estudiar Torah, para, no para desearlo, como codiciarlo, pero el dinero para la subsistencia, sin embargo, hay un rasgo de carácter que hace que la gente pierda su dinero, esta es la ira, oh, guay, guay, ya lo estuvimos a hacer también, y aparte hicimos una fila también, que priva, cuando alguien está nervioso, Dios nos permita ira, que priva a la persona del dinero que debería tener, o sea, la lietzerah, la mala inclinación, no se cansa nunca, siempre nos persigue, para ver, hay un dinero que Dios nos asignó a nosotros, entonces la lietzerah sabe eso, nos pone nerviosos, chau, perdimos el dinero, entonces siempre hay que estar tranquilos, besimja, tate, eso, mishwag edoral y otro besimja tamir, es una gran mishwag estar siempre alegre, eso somos Rabinachman, eso somos los monos nanach, siempre besimja, no nos preocupan ni los falsos líderes, ni en este mundo de falsedad, siempre alegría, tate, damos alegría, y así viene la chefa, así viene la plenitud, la abundancia de dinero, de todo, de salud, porque, a ver, que a ver, estamos a ver, chat, que hay contraseña para entrar a Javer, no sé, no hay contraseña acá, Rabinachman, no sé, yo ya puse el link, ah, no les puse el link a ustedes, no, no creo que es el link, bueno, el que está, está, el que no está, no está, Rabinachman, estamos estudiando, ya está. Yo lo tenía, yo lo tenía. ¿Qué pasa ahora? A ver, estamos así, dando clase, esto, lo otro, a ver, amigos, si quieren entrar, pero, mandale el, bueno, está el link, no puedo ahora, porque estamos grabando la clase, Rabino, no podemos detenernos, estamos, estamos en un tren, un amigo dijo, este es un tren que ya partió, vamos aquí, y no queremos por ahora, cruzamos los mares, los ríos, los cielos, Rabinachman conduce, tate, y entonces ya estamos a mil, ya estamos volando, volando con el tren. Bien, debes saber entonces, por eso, que la mala inclinación, cuando la mala inclinación te incita a la ira, Dios no lo permita, en ese mismo momento te está siendo enviada desde arriba una suma de dinero, por eso, vos tenés que saber que la mala inclinación espera estrofear ese influjo, esa abundancia de dinero, mediante la ira que te genera, dado que la ira interrumpe el influjo de abundancia y riqueza, a ver, más en la elección del Icutemo Arán, después lo vamos a estudiar, el Icutemo Arán, todos estamos estudiando, pero tenemos que saber que, tenemos que estar vecindas siempre, no ponernos nerviosos, porque en el momento que, Julio Araujo, ayeres, welcome, welcome a la elección, ayeres, bienvenidos, ya somos cuatro, y cuatro mil van a estudiar, y cuatro millones, vamos a estar conectados con Hashem, cuatro billones, tate, el Mesías va a llegar al mundo, súper alegría, el verdadero tzadik, Rabinachman, el verdadero tzadik, nos conectamos, aparte en este tren ya estamos conectados con los tzadikín verdaderos, de nuestra época, los que están bajo tierra, Rabinachman, tate, 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 nada, 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 tate, 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 bueno, seguimos, entonces tenemos que saber que, Dios nos asigna, ayer nos asigna dinero, y la Ietzer Arán, la mala inclinación, está esperando, ahí está, te pones nervioso, perdimos la cosa, entonces está siempre la alegría, por eso acá, la mala inclinación desea estropear ese influjo de abundancia, mediante la ira que te genera dado, que la ira interrumpe el influjo de abundancia y riqueza, eso tenemos que saber muy bien, debes saber también que incluso si el influjo espiritual ya ha alcanzado a la persona, habiendo tomado la forma de dinero, y aunque este ya está en su mano, el malo puede a veces incitarle a una ira tan tremenda que en verdad te haga perder, incluso ese dinero que ya tiene, o sea, por eso digamos, toda la alegría trae salud física, espiritual, de la alegría está conectado con los tzadikín, nos trae eso, un influjo de riqueza espiritual, bueno, seguimos estudiando, debes saber que también que incluso si el influjo espiritual ya ha alcanzado, bueno, ya lo dijimos eso, por eso hay que tener cuidado porque siempre la irse raro quiere que nos pongamos nerviosos, no nos permite, nosotros tenemos que estar siempre alegres, te dicen, sos un tonto, ves simca, no contestamos, porque eso, la ira rompe el influjo material y espiritual, entonces Dios nos guarda y nos rescate de ese rango despreciable, amén, amén, que sea su bruta, tate, 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 que nos dé siempre alegría, tate, tate, a rabén un águila, a rabén un águila, venís, me ha bajé, me ha rabén un águila, na, aguila, vamos a estudiar ahora, está Torah 68, hay una fila, 68 también, 68, que dice Rabinatan, dice así, por eso, the soul of money share the same, ese mismo lugar, el alma y el dinero salen del mismo lugar, hacemos un pequeño resumen, los que llegaron tarde, el alma y el dinero salen del mismo lugar, entonces tenemos que desear, anhelar, llegar a ese lugar donde sale el alma y el dinero, no codiciar el dinero, sino como desear ese lugar que es Hashem, Hashem Itbaraj, entonces acá Rabinatan explica, y acá hay una fila, una fila, dice así, Hashem, tate, mi Dios, y Padre de nuestros padres, Dios Hashem de nuestros padres, salvame siempre del pecado, es un pecado estar ahí nervioso, entonces es una fila que dice Rabinatan, acá está en hebreo, y en inglés, yo la traduzco al castellano inmediatamente, porque Rabinatan escribió, que dice que la Torah, la Torah que dice Rabinatan, Rabinatan 68, hay una fila, hay un rezo para que se quede en nuestros huesos, la Torah, entonces dice, por favor, tate, protegernos siempre de la gravedad del pecado, de estar nervioso, de estar venida, vos sabés que la inclina, la energía negativa, siempre trata de nosotros poner nerviosos y irritarnos, desde jóvenes, por favor, entonces estoy acostumbrado, por eso, estoy acostumbrado, a veces, te pequé tantas veces con esta ira, que a veces como se convierte en algo cotidiano, yo no me permito, you know how many blemishes, vos sabés cuántas veces he pecado, cuántas heridas he producido en este pecado de la ira, y la ira es un god extraño, es idolatría la ira, porque, como dice el verso, no podemos tener extraños dioses, y no podemos inclinarnos frente a dioses, porque la ira es como, es Dios, Hashem quiere A, y nosotros queremos ver, nos ponemos ira porque Hashem quiere A, entonces la ira es estar en contra del deseo de Hashem, entonces la ira es idolatría, por eso, tate, tate, danos tranquilidad, danos fuerza para nunca pecar con la ira, porque aparte la ira nos saca el dinero, nos saca la... Bueno, cuando una persona está nerviosa, con ira, su alma está, prácticamente su alma se va de sí mismo, y llora su alma en su ira, en adición a esto, un gran daño está creado en todos los mundos, como vos sabés, Dios, por eso, por eso, todas mis transgresiones, que no sé, por favor, rescatame mi alma de esa ira, que me estaba acostumbrando, por favor, máster del devuérveme, maestro del mundo, tate, 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 papi, abba, abba, tate, vos sos tan bueno, y sos bueno para todo, ayudame, enseñame todos los caminos de tu bondad, para que pueda emularte, emularte en tu holy, o sea, que pueda imitarte a Jem, o sea, por eso, digamos, le rezamos a tate, vos sos tan generoso, ayudame a ser como vos, y ser bueno con otras personas también, to all people always, may I complete break the trace, por ahí, por favor, que ayudame a completar mi romper, mi break, el camino hacia estar irritado y nervioso, hasta que mi corazón no contenga una pizcadeta de ira, tate, tate, jara ven un águila, jara ven un águila, venísme, jara, y ahora vamos a hacer la Torá 69, que también es corta, y están unidas, porque este rezo están unidas 68 y 69, o sea, vamos a estudiar la 69, que es corta, Baruch Hashem, que ya tenemos cuatro participantes, welcome todos, Danilo, Ismael, nuestro amigo Nisi, y me había otra más, pero está todo bien, igual después lo escuchan por internet, pero el alma, estamos todos juntos con los sadikim en este tren, y vamos, vamos, volamos en santidad, tate, estamos volando, bueno, la Torá 69, sobre la gravedad y la prohibición de robar, la prohibición de no robar es extremadamente, la prohibición de, la verdad es la prohibición de robar, la prohibición de no robar, o sea, la prohibición de no robar sería la prohibición de robar, es extremadamente grave, creo que se equivocó y puso no robar, no importa, pues cuando uno le roba el dinero a otra persona, le roba también sus hijos, Dios no lo permita, por eso, justo hoy puso esto de robar, puso hoy, después iba a traducir, en otra Nanaj, Najma Najma Buman, lista, alguien puso la fila esta de no robar, le puso, porque está conectado con la, qué loco, justo, después lo voy a pasar en el grupo Nanaj español, bueno, cuando uno le roba el dinero a otra persona, le roba también sus hijos, es decir, el ladrón toma los hijos de la víctima, si la víctima no tiene hijos, el ladrón puede hacer que no tenga hijos en el futuro, Dios no lo permita, por eso, mirá vos, a veces yo me siento ahora que, tuve 10 años para tener primer hijo, por ahí me robaban también, me robaban mi alma, me robaban, ya está, ya pasó, ya tengo dos hijos, incluso si la víctima ya tiene hijos, el ladrón puede dañarla al punto que sus hijos fallezcan, Dios no lo permita, me voy a borrar acá, Dios no lo permita, Dios no lo permita, el punto que sus hijos fallezcan, Dios no lo permita, como resultado de robar el dinero, como resultado de haberle robado a otra persona, el ladrón comienza a tener pensamientos de lujuria, ello se debe a que el ladrón siente atracción y deseo por la esposa de su víctima, debido al dinero que le sacó, Dios no lo permite, está malo robar, aparte está escrito en los 10 mandamientos, pero bueno, miren todo el daño que produce el robar, además y como resultado de su robo, el ladrón puede a veces perder su propia esposa también, y le puede robar la pareja a la persona a quien le robó, es terrible, es terrible el daño que hace al robar, es terrible, también es posible que la persona posea dinero robado, aunque no haya robado nada de manera activa, la explicación es que debido a la codicia, el deseo y el ansia que siente por el dinero de otro, puede también en efecto robarle, miren lo que es la codicia, es terrible, o sea, tanto codicia que es como una manera como que le robó, no codiciarás, dice en Éxodo 20, de Deuteronomio 5, los 10 mandamientos, la codicia misma es una provisión extremadamente grave, pues codiciar también tiene el poder de robar el dinero de otro, al igual que las almas de sus hijos, se diga como si fuera un robo efectivo, Dios no lo permita, es tan danino, Dios no lo permita, al dar caridad, se da acá, ahí está, al dar que se da acá, la persona puede rectificar el dinero robado que se encuentra en su posición, por eso es tan importante darse acá, porque rompe esa codicia la se da acá, es decir, el dinero que robó mediante la codicia, sin embargo, el dinero que robó literalmente lo tiene rectificado, a no ser que devuelva el robado, o sea, cuando uno roba hay que devolverlo, alternativamente, si le robó al público, en cuyo caso le es imposible devolver lo que esto le ha tomado de cada persona, deberá utilizar el dinero robado, para solventar las necesidades públicas en general, como enseñaron nuestros sabios de bendita memoria, Beitzah, enseñaron nuestros sabios, si la persona ve que su sustento es magro, que lo transforma en caridad, o sea, uno se hace de acá y de pronto todo se va a convertir en mucha mayor riqueza, a ello se debe que mediante la caridad, la persona rectifica su dinero y logra así ampliar sustento y riqueza, o sea, damos cáncer acá, y vamos a ser más ricos, la gente dice, uy, no, no quiero dar, es mío, damos cáncer acá y ayer te va a dar más, y luego uno se hace más rico, amplía, hizo el sustento y la riqueza, acá dice Rabi Nachman, el tzadik, aquel dice que se case con una mujer por su dinero es un imbécil, así nomás dice Rabi Nachman, y un tonto, y daña y destruye su poder de comprensión, por eso, el que está casado, Baruj Hashemi, el que no está casado, que nunca se case con una mujer por dinero, porque es un imbécil y un tonto, aparte va a destruir su poder de comprensión, así está el mundo, que la gente se casa por dinero, y destruye su poder de comprensión, mire lo que es la cosa, como resultado tendrá hijos indignos, tal cual enseñaron nuestros sabios, de bendita memoria, que de Ushim, el deseo de dinero crea enemigos, y en la medida de la intensidad de ese deseo, así será la pasión y la fuerza del odio de los enemigos, si el deseo de dinero es particularmente fuerte, se generan enemigos que digan sin motivo, o sea, mire lo que genera todo eso, el deseo de dinero crea enemigos, crea odio de los enemigos, es terrible, date, que nunca deseemos que la codicia del dinero destruye, bueno, así está este mundo destruido, lamentablemente, enemigos, odio, guerra, tanta codicia por un dinero, bueno, pero si el pueblo judío, que es el pueblo de la santidad, el pueblo autoral, desea dinero, entonces, bueno, ¿qué podemos esperar en las 70 naciones? Nosotros tenemos que hacer primero el ticún, el ansia de dinero nubla y confunde la mente, por lo que la persona pierde la razón, de manera similar, cuanto más desea el dinero, más se nublará la mente, o sea, el dinero es para hacerse de acá, para comprar la necesidad, para comprar la necesidad, para comprar el libro de Rabinahman, para regalar el libro de Rabinahman, pero no desearlo, uy, tengo 20 millones, ojalá, para comprar, compro un shil, compro una sinagoga, para hacerse de acá todo el día, espectacular, cada persona posee en su mente materia, materia de desecho superfluo, a partir de la cual surgen los cabellos de la cabeza, el sabio y el sadiq, también poseen esa materia de desecho superfluo en la mente, pero en lugar de cabello, sear, tiene una puerta shar, con la letra yin, de la palabra shar, llevando un punto en su lado derecho, formando una yin, en lugar de estar al lado izquierdo de la letra, formando una asin, en lugar de estar al lado izquierdo de la letra, formando una letra asin, ello se debe a que la materia de desecho superfluo en su mente, constituye una puerta mediante la cual, el sadiq abre las puertas de la sabiduría y del conocimiento, para el servicio de Hashem, impresionante, pues dado que el mundo no puede soportar la intensidad de la mente del sadiq, ni recibir su luz, el sadiq necesita vestirse, y descender hacia los temas triviales e inferiores, para que el mundo pueda recibir de él, para abrir para ellos, las puertas de la sabiduría y del conocimiento, acercándolos a Dios, imagínense, la gente no quiere la luz del sadiq, porque demasiada luz, la gente se ve, dice, no, no, llame, entonces, el sadiq se viste de temas triviales, se viste de temas triviales e inferiores, para que el mundo pueda recibir de él, para que el sadiq pueda abrir la puerta de la sabiduría, acercándolos a Dios, la mente del sadiq corresponde a los tefilim, miren que es eso, la mente del sadiq corresponde a los tefilim, la manera en la cual el sadiq desciende a veces hacia lo tribal inferior, para que el mundo pueda recibir de él, que es el concepto de la materia de desecho superflua, de la mente corresponde a la correa de los tefilim, o sea, el sadiq es los tefilim, con el tefilim es el beso, no la fuente, es la fuente para que viene la luz, es la vasija, sería la vasija, entonces así podemos recibir la luz, el cadáver barujo, tate, 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 la Torada 69, y vamos a hacer también la tefilá, que está juntas, acá la tefilá, está juntas, están las dos juntas, para Anger, hay en Deser for Money, Protection, a ver, acá hay muchas filó, por eso, dice así, bueno, a ver, está la misma Torá, que está escrita el rezo, están los dos, a ver, a ver, que te cree, acá, a ver, vamos a ver, vamos a leer una pequeña, Master of the Word, Maestro del Mundo, acá decimos, sí, estamos hablando todo el tiempo del dinero, es la misma Torá, por eso, es la misma Torá, Master of the Word, Maestro del Mundo, you know, vos sabés, cuánto, cuánto, cuánto he perdido, debido a mi ira, antes era la ira, y aparte era el deseo, cuánto he destruido, cuántos espíritus he extraído, y destruido, y cuánta, riqueza sagrada, he dañado, Master of the Word, Tate, Padre del Mundo, Padre del Mundo, debido a la confusión de mi mente, y mi ira, y mi irritación, están todo el tiempo dando vueltas sobre mí, y crecen, hasta que mi corazón, me duele, confundido, y no sé qué hacer, por eso, o mis grandes pecados, miren lo que escribió el Rabinata, no sé, él se baja a nuestro mundo, de nosotros, hombres pecadores, Dios nos permite, somos gente normal, el Tzadik Rabinata, el alumno de Rabinachman, era un súper santo, pero él, bajaba a nuestro nivel también, como el Tzadik, para que nosotros, para que nos elevea a nosotros también, para que podamos elevarnos, con sus plegarias, debido a mis pecados, mi mente, está confundida, y constrinida, entonces no puedo, no puedo, ordenarme las palabras, del rezo, por eso, tal vez es tanto pecado, que no se pueda por rezar, vos me salvás, de mi, de, de mi terrible pecado, y que, many people, este pecado, y que hay mucha gente también, de muchos mundos, bueno, no sé bien cómo traducirlo, que, you save me, from this grave, and terribly sin, which has driven many people, claro, este pecado, de, 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 y de la ira también, porque la ira también, o sea, es la misma, como, que también a muchas, a mucha gente, también tiene el mismo problema, y yo, y anol da, también me, and say, por eso, y por suerte, tengo la capacidad para decir, date, mi maestro, mi rey, mi Dios, mi padre, ayúdame a reivindicar de mí, el, 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 el atributo, la cualidad de la ira, y ayúdame, a obtener un mundo de riqueza, wealth of holiness, un mundo, no, wealth of holiness, riqueza, de santidad, donde está la, la root, la raíz de nuestras almas, o sea, por eso, ahí se crea el dinero, y en el mismo lugar, se crean las almas, entonces están conectados, pero por eso tenemos que, cuando hay ira, rompemos el alma, es muy profundo esta torre, la 69 y la 68, por eso cuando, por ayudarme a romper, el deseo de dinero, ahí está, es lo mismo, es la torre 69 esta, o sea, que el deseo de dinero, aparte de robar, tanta codicia, que uno roba, Dios no lo permite, y crea tantos problemas, o da, I will not, rompeme mi deseo de dinero, hasta que no lo desee para nada, y no el dinero, y no el dinero de otros, por supuesto, que el dinero, es donde están las almas, dice Rabin Ahtan, may I honor wealthy people, in accordance with your will, ojalá pueda yo honrar, la de, la riqueza de otra gente, de acuerdo a sus necesidades, y a, o sea, que en vez de codiciar, que estemos contentos, por la riqueza de otros, y pueda yo, amar, que la gente sea rica también, y todo ese honor, acorde, que sea para el beneficio del cielo, de Hashem, Baruch Hashem, o sea, todo el honor es para Hashem, por eso, aparte de la gente que sea rica, que nos llegan, se da acá los ricos, y aparte de nosotros, puede ayudar al pobre también, vivir en tranquilidad, en el Muná, con la alegría, tate, nada, roja mama, por eso, that you pour unto them, por eso, que puedas, que todo este dinero, que tienen los demás también, que sea para, en honor a, para que sea santidad para vos, Hashem, y que para honre, es el lugar donde se crean las almas, y aparte vos le das a Hashem esa riqueza, que reciben de ti esa riqueza, que no tengas deseos materiales de riqueza, y que mi alma solo desea tu nombre, y tener la presencia constante de vos, tate, tate, sigue leyendo, torá, torá, tate, tate, gracias por estar ahí, y la seguimos mañana, que Hashem los bendiga, y, gracias por todo, Nana, chau.